¿Conoces este delicioso postre? Acompáñame en este vídeo y aprenderás con muy pocos ingredientes a realizarlo tú mismo en casa de la forma más fácil y rápida y con un resultado como en los mejores restaurantes Y si me sigues hasta el final te enseñaré algunos trucos para que te salga el azúcar quemado perfecto Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta Ya sabéis, hoy vamos a cocinar una crema catalana Siguiendo paso a paso la receta clásica y auténtica Para 4 raciones individuales vamos a necesitar 1.5 litro de leche, 4 yemas de huevo, 60 gramos de azúcar, 15 gramos de maicena, 1 rama de canela y piel de naranja y de limón Antes de nada vamos a lavar muy bien el limón y la naranja Un buen truco es usar un cepillo de uñas reservado para tal efecto Empezaremos aromatizando la leche, la vertemos en un cazo u olla que pondremos a fuego alto Apuntaros este otro truco Utilizando un pelador estriado para tomates podemos obtener tiras de piel de cítricos sin tocar la parte blanca que es amarga y podría arruinar nuestras recetas ¿Veis como queda? Alucinante A mí me gusta poner 3 tiras de piel de naranja y 2 de limón Aunque vosotros podéis calibrar el sabor que más os guste Añadimos también la rama de canela y dejamos calentar la leche sin que llegue a hervir Entonces la apartaremos del fuego y lo filmaremos bien o lo taparemos y dejaremos infusionar al menos 20 o 30 minutos A continuación vamos a separar las yemas de las claras de huevo Añadimos también el azúcar y mezclamos con una lengua de silicona o un cucharón de madera y no con varillas para no añadir aire Añadimos después la maicena y volvemos a mezclar hasta que esté bien homogénea Entonces vertemos la leche infusionada que teníamos reservada a través de un colador de malla fina Lo mezclamos brevemente y lo pasamos a una olla limpia donde le vamos a cocinar a fuego medio-alto sin dejar de remover para evitar que se formen grumos rasgando bien todo el fondo de la olla, especialmente los bordes Nos llevará unos pocos minutos que espese lo suficiente y sabremos que está en su punto cuando al pasar un dedo por la espátula el surco permanezca Ahora podemos repartirla en los cuencos que más nos gusten pasándola de nuevo por un colador Dejaremos que se templen y guardaremos en la nevera por 2 o 3 horas Para hacer el caramelo añadiremos una cucharada de azúcar y la repartiremos bien con el reverso de la cuchara por toda la superficie Con un soplete de cocina a unos 5 centímetros de distancia iremos quemando todo el azúcar intentando que no quede ningún grano de azúcar sin caramelizar Atrévete con esta receta sencilla y deliciosa con la que sorprenderás a todos Si te ha gustado este vídeo dale al like Suscríbete al canal y acuérdate de activar las notificaciones para estar atento a todas las recetas deliciosas que te vamos a traer Gracias por ver el video